Bueno, qué ganas tenía de encontrarme con Manuel Martínez Velasco para hablar de un libro que a mí me ha sorprendido muchísimo, Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Bueno, me ha sorprendido mucho. Yo le he seguido como guionista, como director, como autor de funciones de teatro y le he seguido prácticamente desde que nací. Le conozco hace tantos años a Manu. ¿Cómo estás, Manu? Bien, estoy bien. Estoy bien, contento de estar en esta casa que me tratáis tan bien. Estuve la semana pasada en el programa de Ayán Tabarilli. Sí, y me dijo Federico que estaba leyendo el libro, que lo llevas ya prácticamente terminado. ¿En serio? Que se me está pasando muy bien. Ah, pues me dijo Federico, me lo voy a empezar y si me engancha seguiré. O sea, que si lo está acabando es buena noticia. Sí, sí, porque es buena noticia porque si no lo desengancha. Me lo dijo, me lo dijo. Es un libro aditivo, tengo que decirlo. Es decir, yo me lo mandó Manu, nomás con una dedicatoria muy cariñosa. Y empecé a leerlo y no podía dejar de leerlo. Y le llamé al poco tiempo y le dije, oye, que ya me lo he leído, que me ha encantado, que me he divertido mucho. Y me dijo, pero ya. Ah, ya, jo, qué rápido, porque son casi 500 páginas. Sí, pero se lee muy bien. Sí. Es un libro que se lee muy bien. ¿Por qué se lee muy bien? Porque es muy reconocible dentro de la aventura que le va a pasar a esta buena muchacha. Y por otro lado, yo creo que en algún momento dado nos podemos reconocer con personajes femeninos más que con los masculinos, que son más torpes. Porque los hombres somos más torpes, Manu. Somos muy torpes. Y en el libro los señores, los hombres, son muy torpes todos. Son las chicas las inteligentes de la novela. Ahí está. Empezamos con una chica que está a punto de casarse. Vamos, concretamente, el día antes de casarse. Y mira por dónde en la despedida se va a encontrar con un ex que no le apetece nada encontrarse, con su nuevo amor. Va a desear con todas sus fuerzas volverse invisible. Que es eso que decimos muchas veces todos, tierra, trágame. Y mira por dónde los deseos se hacen realidad. Claro, ese punto de partida luego tenía que tener un desarrollo para creernos la historia de la invisibilidad. Porque es que la va a pasar absolutamente de todo. Absolutamente de todo. ¿Cómo planteas esa idea? Porque ya has dicho muchas veces que Spasa Planeta te dejó libertad para escribir un poco lo que quisieras. Planteaste la historia. Pero ¿por qué se te ocurre el mundo de la invisibilidad? La comedia romántica, ya sé que es un género que te gusta mucho cinematográficamente hablando. Con lo cual, era lógico. La comedia romántica, fantástica. Yo creo que es un género que me gusta mucho. Me gusta Atrapado en el tiempo. ¿Qué piensan las mujeres? Big, ese tipo de comedias románticas en el que alguien para librarse de una situación o para favorecerse a sí mismo pide un deseo y ese deseo se le concede. Regresa al futuro, me parece una gran comedia romántica también. Toda comedia romántica en la que el protagonista quiere conquistar a una chica o a un chico o al final no conquistar a nadie y volver a ser soltero. Y ese deseo se le concede. Entonces pensé, en las películas, porque mis fuentes son todas cinematográficas, no voy a darme de... Quiero decir, he escrito un libro, es una novela, pero mis referentes son siempre películas. Entonces yo empecé a pensar en películas sobre gente invisible y lo utilizan siempre para hacer el mal. El 99% del cine sobre hombres invisibles, desde la primera de James Whale, basada en la novela de H.G. Wells, lo utiliza para hacer el mal. Y dije, pero no lo utilizan nunca en ninguna comedia romántica, ¿no? Hay muchas películas últimamente de comedias románticas de bucles temporales. Por ejemplo, Palm Springs o Happy Death Day, que también es comedia romántica terrorífica, que el mismo día se repite una y otra vez, ¿no? Que me encanta ese tipo de género. Lo llaman en América Time Loop Movies. Pero películas sobre gente que se hace invisible con un trasfondo de comedia romántica que yo sepa, a lo mejor se han hecho muchas, pero yo no conozco ninguna. Y me pareció una idea original de contar las 24 horas previas a la boda de una chica, desde el punto de vista de ella, en primera persona, un diario, y los avatares de volverse invisible y hacerlo como muy cotidiano. Ir a un hospital en Palma de Mallorca, de la Seguridad Social, llegar allí, esperar turno, pero esperar turno con una gabardina y con unas gafas grandes y con un sombrero para que nadie vea que eres invisible, ¿no? Hacerlo como muy cotidiano, muy un poco berlanguiano y ver qué tal funcionaba. Y la gente que lo está leyendo, no todo el mundo, hay gente que no le gusta, porque obviamente no le puede gustar a todo el mundo y es un negocio que ya lo aprendemos todos. Pero te diría que a la mayor parte de la gente que lo lee me dicen que les gusta. Porque son personajes reconocibles. Yo creo que sí. Y además, lo que planteas con el personaje central, es un viaje catártico, de alguna forma. Esta muchacha empieza siendo un poco insufrible, una niña caprichosa, más o menos rica, sin que sea rica. Un poco boba. Pero es un poco boba. Sí, es un poco boba. Y tiene unas amigas muy especiales, a las cuales maltrata también en muchos momentos. Pero bueno, que se quieren a su forma y le van a pasar ciertas cosas, que no quiero desvelar demasiado, que le va a hacer transformarse en una mujer. Sí, eso. Pues Andrés, pues sí, si has visto eso, guay. Bueno, esa era un poco mi intención. A mí me gustan mucho las películas sobre el viaje del héroe, ¿no? Las grandes sagas galácticas que me encantan tratan sobre el héroe empieza siendo de una manera en el punto A y acaba siendo de otra manera en el punto B, ¿no? En sagas que transcurren durante muchos años. Cuando Frodo va a tirar el anillo a Mordor, pues cuando tira el anillo es otra persona completamente distinta, ¿no? Cuando Luke se enfrenta a Darth Vader no tiene nada que ver con ese granjero ingenuo de la primera, ¿no? Esto pasa en un tiempo mucho más reducido, en 24 horas. Una chica que empieza siendo una boba en una despedida de soltera haciendo el tonto y diciendo paridas, 24 horas después ha madurado, se ha enfrentado a sí misma, porque de alguna manera ella se ha vuelto invisible, porque no se reconoce entre los demás. Es una gran metáfora de que ella se mira al espejo y dice, pero si yo no soy así. Estoy dando siempre la imagen que los demás esperan recibir de mí, pero esta no soy yo. Y por eso ha somatizado su cuerpo a volverse invisible. Y se enfrenta a los demás, les dice a todos lo que piensa de ellos, sin malos rollos y sin faltas de educación y de respeto, pero si hay gente con la que corta para siempre, porque no podemos llevar en una mochila a gente a la que no soportamos, por la razón que sea, y que no nos soporten a nosotros, por supuesto, y por eso madura. Al final del libro, sin contar si se casa, si no se casa, con quién se casa y qué hace al final. Que ese es como el gran salseo de la comedia romántica. Las grandes comedias románticas que transcurren en una boda, cuando llega el momento del si quiero, nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Y yo quería un poquito también mantener ese suspense. No, y lo tratas en forma de comedia porque podría haber sido un gran drama. Sí. Lo digo muchas veces en muchas entrevistas cuando tengo que hacer comedia. Creo que la gente se ríe de lo que sufren los demás. Cuanto más sufren, más te ríes. Es verdad. Si está en el tono de comedia. Esta muchacha sufre muchísimo. Muchísimo, sí. Y que cuanto más sufren, más te ríes, porque sabes que la pasa ahora. Y ella misma se lo dice en muchos momentos. Bueno, ¿ahora qué me va a pasar? Porque lo que da de sí un día. Pero es que lo hemos visto también en pelis. Tú, en una entrevista que te oí, me gustó mucho cuando lo comparabas con la serie 24. Porque dices, y era verdad. Cuando tú lo dijiste, yo cuando lo recuerdo, porque yo fui una serie que seguía hasta el final. Y era, ¿cuánto da de sí un día? Un día, para Jack Bauer. Pues daba de sí. Daba de sí. Daba de sí. Y era lógico que se plantease eso y que hubiese un tema central que era llegar o no a la boda. Claro. Porque había que llegar. En las de Jack Bauer es llegar o no a la bomba, que va a estallar. Por eso hay una cuenta atrás. Siempre las temporadas de 24, que eran 24 horas. Cada capítulo era una hora. Jack Bauer tenía una cuenta atrás con un reloj en pantalla todo el tiempo, machacón. Porque sabías que la bomba iba a estallar y tenía que pillar a los terroristas. Aquí es igual. La boda sabemos que es a las 7. El sábado. El sábado. Y empieza el viernes a las 8. Con lo cual tiene ya 24 horas para llegar a la boda, visible, no invisible, decidir si se casa, si no se casa, qué hace con su vida, lo mal que se lleva con su madre, lo mal que se lleva con sus amigas, su ex al que soporta y su ex al que no soporta porque tienen varios ex. Todos estos personajes confluyen al final. No hay una cuenta atrás. Y me gustaba mucho de esa serie el reloj en pantalla. Por eso en cada capítulo del libro voy poniendo un relojito de la hora exacta a la que transcurre cada cosa para que el lector o la lectora sepan lo que queda para el final. Fíjate que hay una cosa que me gusta mucho del libro también. Es el tema del amor. Sí. Yo creo que hay vivencias tuyas personales. Todas. Evidentemente, muchas que te han podido contar en un momento dado y que has querido incluir en el libro. Pero es una reflexión. Esta chica aprende, ha creído estar enamorada. No voy a desvelar nada. No sabemos si realmente el amor que ella sentía en ese momento era amor o era obsesión. Considera el amor un objeto menor o mayor porque es muy apasionada. Pero va a encontrar o no el amor real. Pero además es una persona que ofrece amor a un animal. Descubre el amor hacia un animal. A un perrito. A un perrito. Que se llama Indy, como el perro que yo tenía que tú conociste. Sí. Que es superior a sus fuerzas. Sí. Es como en esta película en Magnolia que decía el personaje de William H. Macy. Y decía, tengo mucho amor que dar, que era un personaje maravilloso, ¿te acuerdas? Que era un niño prodigio que iba a concursos de la tele. Y tenía esa frase que era como el lema de la película, tengo mucho amor que dar. Diana tiene mucho amor que dar, lo que pasa es que no encuentra el destinatario de esa amor. Y sobre todo no sabe focalizarlo. No sabe focalizarlo. En cuanto vea a uno, ya se quiere casar con él. Claro. En cuanto vea a un médico guapo que se parece a George Clooney, ya le empieza a llamar George Clooney a este señor y ya se quiere casar con él. De alguna manera para sentar, eso pasa ya en la página 20, 30, no desvelo nada. Pero que, de alguna manera, es para demostrar el cacao mental que tiene esta chica, las ganas de querer y las ganas de ser querida. Porque los novios que ha tenido, pues ella considera que no la han querido lo suficiente. O que se han aprovechado un poco de ella. Pero aprende más, como yo te decía, a los animalitos, a la gente que tiene a su lado, a ese hotel que forma parte de su línea. Que eso sí que es autobiográfico, porque habéis pasado años y años en el hotel de Formentor. Porque ahora está cerrado, me parece. Está cerrado, sí. Pero lo están reformando, va a volver a abrir, ¿no? Eso no tengo ni la más remotería. Por favor. Pero sé que, yo creo que con la pandemia se cerró y ya no sé si, no sé. No me digas esto. Se ha vuelto. Yo quiero que lo abran. Espero que lo abran. Hombre, es un sitio privilegiado. Está en el sitio más bonito del mundo. Más bonito del mundo. O sea, que imagino que saldría. Sí, sí, espero que lo abran. Sí. Volvemos a la prota. Sí. Y entonces eso me gusta mucho, porque ella va encontrando los caminos. Sitúa, como tú decías, a cada uno en su sitio. Incluso a su propia familia. Sí, sí. A lo que le debe a uno, a lo que le debe a otro. El porqué del odio o no a algunos de esos. Hombre, odio. Bueno, odio no, porque esta mujer no sabe odiar. Sí. Pero sí. Es muy buena niña, pero es un poco boba. Es una buena persona. Sí, pero de alguna manera aprende a sus 30. A querer. A querer. Sí, a querer y a quitarse de en medio a gente. Mochila. Sí, a gente a la que no. Hace poco a mí me gusta mucho seguir. Igual la gente, igual los psicólogos expertos de verdad en su profesión y su carrera van a pensar que soy un frívolo. Pero me gusta mucho seguir blogs de psicología en Instagram. Pequeñas pildoritas. Todos sabemos la importancia de la terapia de psicólogos profesionales. Los psicólogos profesionales, o al menos los que yo sigo, publican en Instagram pildoritas para el día. Y ves el número de colegiados. Es decir, que es gente que yo respeto. Y de alguna manera, hace poco leí una cosa. Bueno, hace poco, no. Hace un año, cuando ya terminaba el libro, la importancia de pedir perdón y perdonar. Muy importante para no vivir con rancor en la vida. Y la importancia también de no perdonar. Y me sorprendió. Dije, yo que vengo de una educación católica que respeto y que quiero, porque fui a un colegio católico maravilloso, el San Patricio. Y yo, bueno, pues yo soy católico y creyente. Y de alguna manera nos han enseñado en que hay que perdonar siempre. Y yo creo que no hay que perdonar a todo el mundo. Que no hay que vivir con rencor, por supuesto. Porque el rencor te hace más daño a ti que al odiado. El odiador sufre más que el odiado. Porque el odiado a veces ni se entera que está siendo odiado. Pero que hay mucha gente, creo yo, a la que no debemos perdonar nunca. Debemos apartar desde nuestra vida sin dar un portazo, como dice ella. Yo cuando me voy, no doy un portazo. Me voy, cierro la puertecita por fuera y no vuelvo a abrirla. Y eso creo que es muy importante para los que vamos ya cumpliendo años. Quitarnos esta mochilita encima de gente a la que no soportamos. Y que seguramente no soportan a nosotros y que no tenemos necesidad de volverles a ver. Y eso le pasa a ella. Que aprovecha este día para hacer una gran catarsis. Enfrentarse y decir, mira, con todo mi cariñín. Porque ella habla un poquito Bobby. Con todo mi cariñín. Pero, ¿qué pasa si te digo que no te quiero ver más y que no me llames más? No te voy a bloquear del móvil ni de nada. Pero me gustaría no volver a verte en la vida. Jamás. Eso se puede decir con una sonrisa. Porque no sé cuántos habitantes en el planeta Tierra hay. Miles de millones. ¿Tenemos que convivir con todos? No. No. Fuera. Mira, hablando y al hilo de lo que decías. A mí me dio un consejo una vez tu madre. Sí. Y que yo seguido a Rajatable. Es verdad que los dos somos sagitarios. Sí. Y sabes que el sagitario es muy rencoroso. Sí. Somos muy rencorosos. Sí. Si no lo hacen es como que no lo hacen. Yo soy ascendente sagitario. Sí. Pues entonces... Soy virgo ascendente sagitario. Pues te sabes un poco el lado. Sí. Pero me dijo una cosa hace muchísimos años. Muy inteligente, ¿no? Y que yo seguido a Rajatabla y era un poco eso. Dice, mira, cuando una persona ya no tiene que formar parte de tu vida, te las está haciendo una tras de otra, en vez de acumular odio, más o menos, con esas palabras, pero en vez de acumular odio, o te la voy a hacer o te la voy a pagar, trátalo como un jarrón. Es decir, ni le digas buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Eso decía mi abuela. La madre de mi madre decía, no hay mayor desprecio que el no aprecio. Pues eso es lo que me llegó a decir. Y si verás, como esa persona desaparece de tu vida y no te hace sufrir. Y es verdad. Y yo lo he seguido. Cuando alguien me ha hecho daño, cuando veo que es imposible. Que es imposible. Que hay gente que es imposible. Es mejor. Fuera. Y tienes que convivir en el trabajo. Tienes que convivir en una serie de cosas. Manu, no te estoy diciendo nada que te sueñe. Ya, ya. Lo mejor es vivir en la ignorancia, en no hacer ningún tipo de aprecio. Y eso está muy bien. Y el personaje aprende, de alguna forma, a eso mismo. Ella descubre en el libro una gran traición de una de sus amigas. Porque ella, claro. Ella empieza el libro a escribirlo cuando ya ha pasado todo. Lo escribe justo después, ¿no? Por un nuevo poder que no desvelamos que descubre. Y te voy a contarte lo que han pasado estas 24 horas. Acaba de terminar la boda. No te digo si me he casado o no. Te digo que acaba de terminar la boda. Para que leas con interés. Y ahora te voy a describir lo que han pasado estas 24 horas. Y abro a sus amigas y dice, te hablo de mi amiga fulanita que ya no es mi amiga. O sea, cuando escribo esto yo ya sé que no es mi amiga. Pero de alguna manera en este capítulo de mi vida, es decir, ayer sí lo era. O yo pensaba que lo era. Lo que pasa es que no puedo perdonar lo que me ha hecho. Ni lo puedo perdonar, ni lo voy a perdonar nunca. Jamás. Y no pasa nada. Oye, mira, puerta. Se acabó. Claro. Eso está muy bien. Tú has comentado también que lo has escrito como si fuese una película. Que es un poco lo que te animó a decir, bueno, me pongo, pero lo voy a hacer como si fuera una película. Como si fuese prácticamente un guión. Y va más allá del guión. Has escrito una novela. Sí, sí. O sea, mentalízate que has escrito una buena novela. Bueno, buena lo tiene que... Bueno, gracias Andrés. Bueno, en mi opinión, déjame que lo digas. Es una buena novela. Que podría ser una excelente película, pero hay tanto que sería mejor una serie. Una serie. Una miniserie a lo mejor, ¿no? Claro, sí. Miniserie. Seis, siete capítulos como mucho, ¿no? Sí, por ejemplo. El capítulo que fueran tres horas, más o menos. Todos ellos, ¿no? Ahora, ponerle cara a los protagonistas es complicado, ¿eh? Aunque tú das nombres de las personas que ella dice, si esto fuera una serie o una película, me gustaría que le hiciera fulanita. Verónica Forqué, decía. Sí, bueno, una de ellas. Una de ellas, la maquilladora Verónica Forqué. Pero nombres a distintas caras. Sí me gustaría, fíjate, que el que hiciera del novio de ella, con el que se va a casar, con el que en teoría se va a casar, Fer, que no se le viera nunca la cara. Que fuera como un malo de James Bond. Claro. No una mano que acaricia a un gato, pero que nunca se le viera. Que fuera como el personaje invisible de la boda, ¿no? Estaría bien. Sí, eso me gustaría. Si la dirigiera yo, lo rodaría así. Nunca le veríamos la cara a Fer. Y si la dirige otro señor, me gustaría que no se le viera la cara. Ahí lo veo. Siempre se pide permiso a los novelistas, se les pide ideas, ¿no? De por dónde pueden ir. ¿Te apetecería toda la pregunta? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encantaría. Llevarlo al visual. Me encantaría. Me encantaría, me encantaría y me encantaría. O sea, es que no sé, en todas las entrevistas lo digo por si algún productor lo oye. Quiero que funcione como libro. Quiero que la gente no diga, ¿está escrito un guión? No. No, no, no es un guión. Ha escrito un libro y quiero que funcione como libro porque todo está en el libro y tiene que funcionar como novela, como literatura. Que luego salta al cine, a la tele, a las plataformas, yo encantado de la vida. Pero sí me gustaría que a lo mejor dice un señor, ay, pero a mí no me gusta el cine ni la tele. Alguien que nos está oyendo ahora, yo se lo quiero leer. ¿Esto se puede leer como libro? Y le digo, sí, 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 sí. Usted se lo compra, usted se lo lee y le va a divertir, le va a entretener y le va a encantar. Y es un libro que tiene sus descripciones de todo lo que pasa. No pone interior noche cafetería, sino que pone, era por la noche cuando Diana llegó a la cafetería. El ambiente estaba lleno de luz. Es decir, que es una novela. Porque los guiones, tú sabes que son muy, los guiones no son entretenidos para leer. Y además hay que saber leerlos. Los guiones son para la gente de la profesión. O sea, que vale que hay gente que se lee guiones y se lo pasa muy bien, pero los guiones es una cosa muy fría, muy esquemática. Y están en presente, interior, cafetería, noche. Entra Fulanito y se sienta. Fulanito, dos puntos. Hola, ¿cómo estás? Y dices, uy, qué seco esto. Pues que los guiones son así, para que luego el director y los actores, bueno, y todo el equipo. Entonces esto quiero que funcione como novela. Que luego se hace peli o miniserie y la hago yo. Pues ya me salto desde radio, desde la azotea de este edificio y doy tres piruetas. Tú fíjate que, yo no sé si eres consciente de que has escrito una novela. Que has escrito una novela, estamos diciendo, bueno, pues nos gustaría que la adaptasen porque eres un hombre que has mamado y que te gusta el cine, el teatro, sobre todo, todo lo que es el audiovisual lo llevas en tu sangre. Pero esta es una nueva faceta, Manu. Es una faceta... Me la he pasado muy bien. Muy interesante, que yo creo que el libro está funcionando, por lo que nos han dicho, que podría tener una continuación, no me refiero a una continuación de la historia, que también... Me encantaría hacer la segunda parte. Ya tengo pensado lo que pasaría en las 24 horas después. Que podría ser interesante. Serían cosas que debes hacer el día después de casarte. Pero a mí me gustaría que te adentrases en otro género. O sea, que pudiera, bueno, si quieres hacer la segunda parte, como cada uno hace lo que quiere. Pero que te estás abriendo un camino que puede ser muy interesante. ¿Te gusta escribir...? Ojalá. Sí, mucho. Me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien porque, a diferencia de cuando escribo guiones, no tenía la limitación del presupuesto. Cada palabra en papel vale lo mismo. En un guión, tú pones helicóptero, tsunami, volcán, dinosaurio, y esas palabras valen mucho dinero para el productor que lo lee y hace presupuesto. En una novela, no. En una novela todas las palabras valen lo mismo. Son palabras que rellenan páginas. El único es cuando el editor te dice, oye, está quedando muy largo, esto no se puede imprimir. O sea, que... Pero lo que es el contenido, no el continente, lo que es el contenido, vale todo lo mismo. Entonces, me he divertido mucho dotándolo de verosimilitud al relato. Es decir, que, vale, la chica es invisible, pero tiene que haber verosimilitud. Es decir, si es invisible, ¿la ropa lo es o no lo es? Bueno, no, la ropa no lo es. Con lo cual, la ropa va flotando en el aire. Con lo cual, tiene que quitarse la ropa. Es decir, que he sido muy consciente de lo que estaba escribiendo, pero con mucha libertad. Y me encantaría continuar. Y si me encargan de otro género, yo encantado de la vida. Sí, sí. Pero tú te ofrecerías. Por supuesto. O sea, tienes una idea, la quieres trabajar y decir, bueno, pues me voy a ir a... Me llegan y me dicen, escríbete otro y danos ideas. Digo, pues tengo la idea de un pintor que no sé qué. Estupendo, escribe. Me encantaría, me encantaría continuar porque me lo he pasado muy bien. Y porque yo soy muy disciplinado y yo mis cinco páginas diarias de escritura, los cinco meses que tardé en escribir la novela, me los pasaba muy bien. Con Diana y, sobre todo, viajando mentalmente todas las mañanas a Formentor. Claro. Mentalmente. Es volver un poco... Como me lo conozco también, pues era, pues, Diana baja las tres escaleras que hay, porque hay realmente tres, ¿no? Entonces, como tengo en la mente este sitio, es muy descriptivo. Primero, es un momento de audiovisual raro, porque, por un lado, la gente no está yendo al cine, como bien sabes, está yendo a acontecimientos. Yo llamo películas como Spider-Man y tal, películas de acontecimientos, que son gente que no va al cine, va a ver eso, un superhéroe o una cosa muy concreta. El cine lo extrae del pairo. Pero la gente que iba al cine la hemos ido perdiendo a favor de las plataformas y de lo que ofrecen las plataformas. Han sido dos años terribles. Sí. Que no está pasando con el teatro. Como bien sabes, que la gente sí va al teatro. Claro, pero porque el teatro en casa no se puede... Claro, porque es un espectáculo único. Con lo cual, yo siempre digo que no es una cuestión de miedo, porque si tienes miedo al cine, hubieras tenido miedo al teatro. Además, en momentos, como tú sabes, que Madrid se ha vivido con el coronavirus arriba y la gente llenando la platea dentro de lo que se podía. Yo no sé cómo lo vives tú desde el punto de vista cineasta lo que está pasando, porque eso también dificulta a la hora de hacer cine. ¿O no? Sí, totalmente. ¿O hay que buscar otra salida que puedan ser las plataformas? Es que yo no lo tengo claro. Llevo toda la vida dedicado a esto. Yo no lo sé. No soy adivino. Mi mundo ideal, lo que me gustaría, pues que el cine volviera a ser lo que eran los 80 y los 90. Claro. Que es la época en la que yo me enamoré del cine, iba al cine todos los viernes y todos los sábados. Y iba a verlo todo. Ahora intento verlo todo, pero no te escondo que muchas películas, pues si está en casa ya en Netflix, en Amazon, en HBO, en Filmin, en Movistar, me la veo en casa. Me encantaría el cine y pues voy al cine, como dices un poco tú, para los grandes acontecimientos. Pero intento verlo todo y, o sea, no veo solo Spider-Man en cine. Es decir, si de repente, yo qué sé, Coda, me apetecía verla en cine y la veo en cine. Por ejemplo, todas las de los Oscars, cuando he podido verlas en cine, aunque estuvieran ya en salas pequeñas, las quiero ver. Por lo menos las 10 películas de los Oscars, qué menos, ¿no? Si se pueden ver en cine. Si no, si hay estrenos directamente, por ejemplo, El Poder del Perro, creo que fue directamente a Netflix. Estuve una semana en cartel. O vi Interricardos directamente en Amazon. Pues creo que las plataformas están produciendo mucho cine, con lo cual les honra y están manteniendo... Porque las plataformas creo que lo están haciendo muy bien. O sea, están produciendo cine muy bueno y películas muy buenas. No, no, y películas que no se harían... Que no se harían para cine. El Poder del Perro, que a mí me parece... El Poder del Perro, Jane Campion, creo que lo tendría muy difícil... Con un productor para salas. Con un productor de cine, claro. Exacto. Porque es una película que a mí me ha flipado. A mí también, a mí me va a dar la mejor película del año. Es buenísima, yo pensé que iba a ganar todo. Pero ahí volvemos al miedo del antiguo Hollywood con las plataformas como Netflix, que le tienen miedo. Pero Netflix produce todos los años, para la temporada de los Oscars, películas muy buenas. Muy caras. Muy caras. El Poder del Perro es clarísima. Y además, cosas que a mí me encantan cuando produce Netflix. Y cine adulto. Cine caro, que es una película adulta. El Poder del Perro está rodado en escope. Es decir, en un formato que en casa, si tienes una televisión 2.35 a 1, que ya venden muy pocas, vas a tener bandas negras siempre. Aunque tengas una TV 16 novenos o una pantalla. Es decir, es una película que Netflix te la rueda como si se fuera a estrenar en cine, pero para verla en casa. Pero prima el encuadre cinematográfico. Y eso me parece que es algo muy a favor de Netflix, que le han concedido a Jane Campion. Porque Jane Campion, cuando se fue a rodar la película en Australia, que aunque transcurre en Montana, sabes que está en Australia. Llegó con su directora de foto y dijo, esta película hay que hacerla en formato muy, muy, muy panorámico. Porque estos parajes son bestiales y tiene que parecer un Wester de Anthony Mann o de William Wyler. Tiene que aparecer estos horizontes de grandeza, que está rodada en escope. Bueno, casi en 2.51, horizontes de grandeza. Y Netflix se lo permite. Con lo cual creo que sinceramente eso engrandece a la plataforma. Porque hace que veas en tu casa una película de cine con aspecto rectangular de cine. Porque el Wester es en escope. El Wester es en escope. O en formatos muy amplios. John Ford empezó a rodar en Vista Visión, Centauros del Desierto. Entonces de alguna manera las plataformas cuidan mucho la forma de rodar de las películas. Las películas hacen que te sientas en casa como si estuvieras en el cine. Y yo creo que eso es compatible con ir a las salas. Y a mí me gusta mucho porque hacen cine adulto que si no yo ya no vería en cine. Estoy hablando del cine norteamericano fundamentalmente. El cine europeo, sobre todo el francés que es el que más nos llega. Ya sabes que ellos tienen una duración tremenda por su cine. Y son los únicos que no se han afectado. Me están diciendo que llevamos media hora. Ah, pues ya nos callamos. Ya no podemos hablar más. Yo quiero recomendar a todo el mundo, todos los que te estamos entrevistando, que afortunadamente somos muchos, la están recomendando. Pues yo te lo agradezco mucho, Andrés. Es por eso. Pero no estás aquí porque yo te quiera. Un poco sí, un poquito. Bueno, también te quiero mucho. Pero eso no tiene nada que ver. En esta casa me queréis mucho. Y os lo agradezco porque yo como os escucho todas las mañanas. Y si no os puedo escuchar me veo luego el podcast en YouTube. Bueno. Es que me encanta. Pues en esta casa te queremos y en otras también y en otros medios también, como te lo han demostrado. Y hemos disfrutado muchísimo con cosas que no debes hacer la noche antes de casarse. Yo me lo he pasado muy bien. Pues guay. Ojalá lo pueda ver en una pantalla grande o pequeña. Sí. Me da exactamente igual. Y si no, da igual. Espero un segundo libro. Ojalá. Si es la continuación, pues bueno, seguiré con Diana. Tú no eres de secuelas, por lo que yo, ¿no? A esta pobre mujer. No, me da un poco igual. Me da un poco igual, vale. Siempre y cuando tengan el mismo nivel. Tiene que ser el padrino dos. Pero yo, independientemente, sé que puedes viajar hacia otro lugar y hacia otros personajes. Esto ha sido un reto que lo has solucionado, que has tenido muy buenas críticas, que la gente te hemos seguido. Y que si es una continuación, estupendo. Pero que si no es una continuación y quieres entrar en un nuevo reto, chico, vamos a ver por dónde vas. Porque a ti te gusta también plantearte muchos retos. No eres un hombre fácil. No, me gusta hacer, rodar y escribir cosas distintas. Entonces, bueno, a ver si sale. Por eso te digo. Bueno, ya veremos lo que provoca el futuro. Gracias, Manu. Gracias, muchas gracias. Gracias.